Desde Cali, desde Cali Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Vaya amor, como quisiera que en nuestras vidas nuestros sueños se hicieran realidad Y dejarlo todo atrás, mirarnos a los ojos y después volar Aquí estoy, suspirando, pensaba que este amor merecía otra oportunidad Pero ya ves, me equivoqué y me dejé llevar por esto que fue un juego nada más Y es que tú, no tienes caso ni razón Siempre serás la misma que hoy Ha vuelto a romper la ilusión De amarnos locamente y solo tú Tienes vacío el corazón Y me has causado gran dolor A veces creo que es mejor olvidar y perdonar Porque a pesar de todo te sigo amando y más que ayer Y me has causado gran dolor La 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 Que cambiarías todo solo por querer Disfrutar de las cosas que siempre habías soñado Sin pensar en verdad que no podrás olvidar Como yo que me has amado Y es que tú no tienes caso ni razón Siempre serás la misma que hoy Ha vuelto a romper la ilusión De amarnos locamente y solo tú Tienes vacío el corazón Y me has causado gran dolor Pero yo creo que es mejor olvidar Y perdonar Porque a pesar de todo te sigo amando mujer Solo tú en mi corazón Solo tú Solo tú Solo tú En mi corazón Mi vida Que en mis sueños Siempre estás tú Mi amor Solo tú En mi corazón Solo tú Solo tú Solo tú Mi vida Que en mis sueños Siempre estás tú No hay pa' más nadie